Bienvenidos a un nuevo vídeo En este vídeo voy a hablaros un poco de una cosa que me fuisteis preguntando algunos sobre la moto que es como como pasa el tiempo por ella pues bueno no es que haya pasado mucho tiempo porque la moto tiene seis meses y tiene ahora mismo aquí podemos ver 5046 kilómetros pues bueno a ver realmente no es un no es kilometraje para una moto así que si encontrásemos defectos así a simple vista yo creo que sería bastante malo pero bueno a ver voy a explicaros un poco lo que lo que yo llevo lo que yo llevo visto para que os hagáis a la idea voy a empezar con el tema de plásticos y demás y todo lo que es plástico y tal no hay ningún plástico mal encajado no hay ninguna cosa rara ningún plástico que se haya roto ningún plástico doblado básicamente todo lo que es el tema plástico sigue brillando no está rayado no hay ningún plástico que se haya roto ninguno doblado etcétera etcétera así que el tema plástico bastante bien en cuanto a pantalla y demás todo bien la pantalla no hubo ningún problema de que por ejemplo con monotras que se pueda colar la humedad y demás no la cúpula es una adicional que le puse yo y por el momento estoy muy contento con ella una cosa así que estamos en el manillar y si decía que posiblemente me diese problemas fueron los mangos por la la goma esta que es muy muy blanda agarra muy bien pero yo contaba que se iba a estropear muy rápido y bueno hasta el momento la verdad es que no hasta el momento estoy bastante a gusto con ello no se estropeó nada reposapiés y demás la goma pese a ser muy blanda la verdad es que aguanta aguanta bien no hay nada defectuoso ni demás una cosa que sí que sí creo que debo mencionar aunque no no hay nada con ello es el tema de las cubiertas esta es la Spirelli Angel son unas cubiertas que son las que trae la moto yo rodé prácticamente mojado y aparte de que son económicas en cuanto a durabilidad creo que son unas cubiertas que aguantan bastantes kilómetros ya veis que el dibujo está prácticamente intacto agarra muy bien tanto en mojado como en seco y es una cosa a tener en cuenta que no dan sustos y la verdad es que agarra muy bien estas estas cubiertas y ya veis que yo tumbo bastante bastante y bueno ahora mismo así a simple vista no tuve problemas bueno ya en tema motor y demás tampoco tuve ningún problema ni de luces nada se fundió nada se estropeó el asiento sigue perfecto no hay ninguna rozadura no sé es que no sé ni qué ocurrir ni qué deciros la verdad es que la moto sigue como el primer día bueno tiene un poco porquería porque hay muchos mosquitos y tal el escape creo que suena incluso un poco un poco más más fuerte que antes y nada más el motor no tiene fugas los frenos funcionan perfectamente bueno los frenos firmados por ni si tampoco deberían fallar pero vamos que la moto con cinco mil y algo kilómetros la verdad es que echar gasolina y rodar y las cubiertas tienen eso cinco mil cinco mil y pico kilómetros y yo creo que están para otro tanto así que si alguno tenía desconfianza así a primeras de esta moto de la boga quineto serra pues creo que no hay motivo para desconfiar de esta moto por el momento todos los componentes funcionan perfectamente y ninguno 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 me dio ningún fallo así que vamos a tocar madera y este vídeo lo hago con cinco mil kilómetros pues haré otro con diez mil y a ver qué pasa a ver si la moto sigue sigue teniendo la misma calidad en cuanto acabados o hay algún problema con algo yo os lo iré diciendo así que nada chavales espero que os haya servido y os haya gustado el vídeo de hoy sobre todo a los que tenéis esta moto o los que estáis mirando para comprarla que alguno ya me habéis preguntado y nos vemos en el siguiente vídeo y nada más daros las gracias por estar ahí y lo de siempre hasta luego chavales 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 chavales